Qué gusto nos da a los criollos cuando un cantante como Juan José Herrada sale fuera de nuestra patria para hacer sus videos, para darle oportunidad también a otros compositores como Víctor Arrascurrenaga, que le dio este tema fallaste. Él lo ha grabado en San Francisco y hoy día nos los presenta aquí, en una y mil voces. Adelante, Juanito. Hola, Bartola. Hola, Marco. Desde aquí, de Cieneguilla, quiero enviarles un saludo a todos y cada uno de ustedes. Y al público maravilloso de Una y Mil Voces. Y presentarles mi nuevo video musical, producido en la ciudad de San Francisco, California. Vals, fallaste. Compositor, Víctor Arrascurrenaga. Para ustedes. Creíste. Pensaste que sin tu cariño sufriría, pensaste que si tú te ibas moriría, pero fallaste, corazón, fallaste. Pues no me duele, pues no me duele, tu cruel partida. Lo que yo siento en verdad, que con tu loco caminar, te llevaste, también mi nombre. Lo que yo siento en verdad, que con tu loco caminar, te llevaste, también mi nombre. Lo que yo siento en verdad, que con tu loco caminar, te llevaste, también mi vida. Lo que yo siento en verdad, que con tu loco caminar, te llevaste, también mi vida. Fallaste, corazón, fallaste, pues no me duele tu repartida. Lo que yo siento en verdad, que con tu loco caminar, te llevaste también mi nombre. Pero fallaste, corazón, fallaste, pues no me duele tu repartida. Lo que yo siento en verdad, que con tu loco caminar, te llevaste también mi nombre. Lo que yo siento en verdad, que con tu loco caminar, te llevaste también mi vida. Fallaste, corazón, fallaste, corazón, fallaste. ¡Ajá! ¡Eisbo! ¡Ajá! Una y mil voces, una y mil voces se unirán, una y mil voces.